Este es un libro que hay que leer, no sólo porque se trata de un extraordinario tributo a la amistad, que en torno de José Goldenberg concita más de 45 colaboradores. Es también la memoria histórica de un esfuerzo por la transición democrática desde los años 60 hasta nuestros días, con todos los avances y con todos los riesgos, con todas las preocupaciones que este mismo proceso incierto, por definición, tiene. Yo también quiero sumarme a este reconocimiento que los extraordinarios editores de este libro han podido lograr. ¿Por qué? Porque visto en conjunto es, como he dicho, la propia memoria de este esfuerzo histórico y colectivo que trasciende a las personas como es que a José Goldenberg le hubiera gustado. Y justamente yo también tengo mucho que agradecerle a él, entre otras cosas las siguientes. Que la democracia no implica un gran momento fundacional, sino un proceso y que siempre está lleno de riesgos, entre otros, de regresiones autoritarias. Que la democracia, además de leyes, instituciones y partidos, implica una cultura. Que el reconocimiento de la existencia del otro es importante, entre otras razones, porque hay que privilegiar las ideas y no mirar ni descalificar a quien las profiere. Que no debemos tener complacencia alguna con el fanatismo. Que las luchas sindicales de los años 70 son parte de este proceso de transición. Que la UNAM no es un campo de batalla que se divide entre buenos y malos. Que el trabajo académico implica disciplina y esfuerzo intelectual para evitar el rollo y abordar siempre el centro de la cuestión. Que la democratización de la UNAM y de cualquier otra institución académica no implica reproducir el modelo de la democracia. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son lo central y lo que se reconoce es el rendimiento académico, no el mejor rollo en la asamblea. Que aún con el horizonte más pesimista vale la pena anteponer siempre la voluntad para que prevalezcan ideas y no descalificaciones. Que cuando fui joven vi muchas películas porque las recomendaba José Goldenberg. El acorazado Potemkin es una de ellas. Que disfruto mucho de sus remembranzas que más allá de la nostalgia siempre nos sitúan en contextos para poder comprender la historia. Que trascienden las ideas, o al menos eso es lo que siento al mirar la fotografía de mi hijo Emiliano Levario Saad junto con su profesor Goldenberg. Que es posible ser decente y franco en la vida, en particular con los amigos. Que al preocuparse demasiado por la imagen se corre el riesgo de dejar de ser quien se es. La autenticidad es un valor que forma además de todo amistades para siempre o para casi siempre. Que una mente brillante puede gritar en tribuna en favor de un equipo como el Necaxa sin rubor alguno e incluso con orgullo. Yo claro está, lo digo desde la cómoda ventaja de irle al equipo América. Muchas gracias José Goldenberg y feliz cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.